Música Desde audiosistema láser, directo a tu corazón Porque tú sabes cuál es la diferencia, entre tú y yo, yo soy Jaqueline, tu flaquita de tu corazón Música Si estoy llorando, eso no te importa Si estoy sufriendo, ya no te interesa Ya te he olvidado, por qué quieres volver Si un día te fuiste, exclamando libertad Vete para siempre, ya te he olvidado Música Un día pagarás, llorando pagarás Llorando recordarás, mi amor recordarás Un día pagarás, llorando pagarás Llorando recordarás, mi amor recordarás Después de tantas promesas Te vas con ella ¿En qué fallé yo? Música Vamos a ver Cuál es más feliz Tu, con todo el daño que me has causado Hoy yo, buscaré mi felicidad Ahora no me importa Estos son quien estés Ya no me interesas Vete con quien quieras Ya no me busques más Ahora no me importa Estos son quien estés Ya no me interesas Vete con quien quieras Ya no me busques más Música Ahora llora corazón Ahora sufre corazón Porque ya me perdiste Ya no me busques más Ahora llora corazón Ahora sufre corazón Porque ya me perdiste Ya no me busques más Y con esta canción nos vamos Quito, cuenca, cañar, azogue Y por todo dicho un corazón querido Legendario Póngale sentimiento y tu amor Música Un día pagarás Llorando pagarás Llorando recordarás Mi amor recordarás Un día pagarás Llorando pagarás Llorando recordarás Mi amor recordarás Sabes amor Te quise de verdad Ahora me pagas así Ay corazón Te lo digo yo Ya que viene Tu flaquita de tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.